El TREC es una parte de la economía social y solidaria y nosotros lo que tratamos de promover es que se rescate esta práctica ancestral y que sea todo a través del diálogo, no utilizamos nada de dinero y pues la intención es que la gente pues siga permitiendo que todo circule, plantas, libros, ropa, alimentos, todo, todo y pues que aprovechemos estos espacios urbanos.